Con Super Astro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. Gané tempranito, cobre rapidito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciemos a jugar el sorteo del Chontico Millonario. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número 7. Continuamos con la segunda balota. Es la número 5. Tercera balota corresponde al número. Repite el número 5. Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. Es la número 7. 75-57 es el número ganador para la tarde de hoy. Miércoles 2 de agosto del año 2023. Felicitaciones a todos los ganadores. Y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Chau.